Bienvenidos a su primera clase de CAMWORKS Lo primero que vamos a hacer es irnos a la pestaña de CAMWORKS Damos clic y nos va a aparecer ya el panel de CAMWORKS Si no les aparece dan clic derecho en cualquiera de las pestañas Dan clic aquí en pestañas y tiene que estar activado el CAMWORKS 2020 El siguiente paso va a ser definir la máquina Van a dar clic aquí en Define Machine Y les va a abrir la ventana Primero vamos a seleccionar la máquina Aquí tenemos 1000, 1000 de 3 ejes, de 4 ejes y de 5 ejes O tenemos tornos, de una torreta, de dos torretas o multitorreta También tenemos máquinas multitareas y tenemos de corte por hilo Vamos a seleccionar Minimetric por un momento Y lo segundo más importante es el posprocesador Aquí tenemos, damos clic aquí en la pestaña de posprocesador Y tenemos diferentes posprocesadores para nuestras diferentes máquinas Ya sea Jasnak, Siemens, Masac, Fanuc Vamos a ocupar el M3 Access Tutorial para fines prácticos Y vamos a dar clic en Aceptar Lo siguiente es el sistema de coordenadas Puede ser por usuario definido o por sistema de coordenadas de Solidworks Si ustedes tienen creado un sistema de coordenadas de Solidworks Lo pueden definir aquí Pero vamos a ocupar User Defined Vamos a poner Axis Si se dan cuenta, ahorita está de cierto modo Como lo necesitamos La Y hacia adelante y hacia atrás La X hacia la derecha y la izquierda Y la Z hacia arriba Pero nosotros podemos cambiarlo de acuerdo a las aristas Por ejemplo, si ustedes deciden que la X sea esta Se cambia Se cambia la posición Entonces, dependiendo el modo o las aristas que ustedes elijan Es como se va a cambiar de posición el sistema de coordenadas Cuando lo terminen de editar Ya pueden darle en palomita Pero vamos a dejarlo como estaba Y vamos a darle palomita Ahora nos vamos a ir a Stock Manager El Stock Manager Nos va a servir para setear nuestro material Ok, aquí tiene envolviendo Bounding Box Que es envolviendo la pieza O con Extruded Sketch Por un momento solamente les voy a enseñar el Bounding Box Y aquí les da un sobre material Que ustedes pueden ir creciendo Hacia las X positivas Hacia las X negativas Hacia las Y positivas Hacia las Y negativas Hacia Z positivas E incluso hacia Z negativas Ok Bueno Entonces, ustedes lo que le quieran poner de sobre material A partir de la pieza Aquí se lo van a dar Para que puedan crear su tocho o material en bruto Y por último El Setup Vamos a dar clic en Setup En el Setup Y aquí nos va a pedir En realidad va a pedir lo que es la Z Ok Nos va a pedir el 0 de Z En cuanto De que lado va a mirar Por ejemplo Yo le voy a borrar esto Voy a dar clic sobre esta cara Y me va a poner el 0 de Z Sobre este Pues esta cara Ok Aquí va a ser 0 Sin importar si tiene sobre material Arriba o abajo Este va a ser el 0 de Z Y con eso yo ya puedo Tengo seteado mi sistema de coordenadas Y con eso yo ya puedo